Saludos cordiales, bienvenidos al canal Sergio Lai, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos nada más y nada menos que a miércoles 6 de abril de 2022. Hoy es un día muy importante porque esta noche vamos a estar en directo narrando un partido absolutamente demencial entre el Chelsea y el Real Madrid. Solo desear que sea un partido más entretenido que el que tuvimos que tragarnos ayer entre el Manchester City y el Atlético de Madrid que fue terriblemente feo por culpa del planteamiento absolutamente repugnante del Atlético de Madrid poniendo un muro bien armado, bien duro atrás que solo el Manchester City pudo atravesar en el minuto 70. Porque la verdad no había manera, no había manera con esa defensa de 10 futbolistas, 5 defensas y 5 centrocampistas ahí defendiendo como cosacos. Pero bueno, como siempre podéis apoyar esta sección con el botón de me gusta absolutamente gratis. Suscribíos señoras y señores al canal Prensa Basura que tenéis el link en la descripción para no perderos ningún contenido interesante. Y noticia que ya puse ayer en la pestaña comunidad, ¿vale? Ayer pude crearme una cuenta de Twitter. Falta ver si hoy todavía se mantiene sin que me la hayan borrado. Si hoy veo que no me la han borrado, publicaré cuál es, ¿vale? Para que podáis seguirme en Twitter, aunque ya sabéis que de Twitter estoy un poco hasta los huevos, ¿vale? Porque hay mucha chusma y no sé si hago bien en volver, la verdad. No sé si hago bien, pero bueno, veremos si me lo permiten, ¿eh? Veremos si me lo permiten, señoras y señores. Vamos a la carga repasando resultados del día de ayer. Aquí están Benfica 1, Liverpool 3 y Manchester City 1, Atlético de Madrid 0. La eliminatoria del Liverpool parece ya medianamente sentenciada, aunque nunca se puede cantar victoria. Y la del City está abierta, por supuesto, ¿no? Vamos directamente a los partidos de hoy, en los cuartos de final de la UEFA Champions League, partido de ida. Chelsea-Real Madrid a las 9 de la noche y a la misma hora también Villarreal-Bayern München. Aquí estaremos comentando el partido del Madrid, echando un vistazo también a lo que pase en el del Villarreal. En Premier League a las 8 y media juega un Barley contra Everton. Y en la Bundesliga alemana a las 6 y media se juega un Osberg contra Mainz 0-5. Vamos a por las portadas, señoras y señores. Empezaremos con la prensa madrileña, que no madridista. Aquí tenemos el diario Asquerosidad y vemos en el momento donde Kevin De Bruyne termina batiendo a Jan O'Black, rompiendo ese muro absolutamente descomunal del Atlético de Madrid. Dice el titular, ahora le toca al Metropolitano. El Atlético cae en el Etihad con un gol de De Bruyne, pero confía en la remontada en su estadio. Palabras de Saimeone, son los mejores del mundo, pero competiremos hasta donde nos dé. Bueno, hay que hablar de varios temas aquí en este sentido. Primero decir que el discurso de Saimeone, lo siento, pero no cuela, ¿vale? Ya sabemos cómo es el discurso de Saimeone, siempre hace lo mismo, la verdad, estamos muy acostumbrados de intentar sobrevalorar al equipo rival diciendo que son los más grandes, son un equipazo, que lo son, la verdad, hay que decir que es un equipazo el Manchester City, que tiene un plantillón, ¿vale? Que son los más de los más, pero siempre lo que sucede es que luego, con su propio equipo, lo infravalora, ¿vale? Y dice, no, es que nosotros es lo que tenemos, es lo que hay que hacer con lo que hay, ¿eh? Como si el City fuera un super equipazo y el del Atlético de Madrid fuera un equipo de tuercebotas, ¿no? Cuando el Atlético de Madrid se ha dejado una pasta también en su plantilla y tiene un equipazo, ¿vale? Y puede jugar a otra cosa, lo que pasa que se juega al estilo que le gusta a Saimeone, ¿eh? Que es intentar asegurar la victoria por el camino más fácil, ¿vale? Porque es más fácil ponerse a defender y salir a contraataque que proponer, ¿vale? Es mucho más fácil, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, pues no me cuentes la historia, Saimeone, de que no, es que nosotros tenemos lo que tenemos y tenemos que jugar de esta manera, ¿eh? Para competir, no. A ti te dan la plantilla del Manchester City y a Guardiola le dan la plantilla del Atlético de Madrid y seguiríamos viendo lo mismo. Seguiríamos viendo a el City con la plantilla del Atlético de Madrid jugando al ataque y al Atlético de Madrid con la plantilla del City con el plantillón descomunal jugando a la defensiva. Esa es una realidad, ¿vale? Y no nos puedes engañar, Saimeone, ¿eh? No cuela tu discurso, ¿vale? No cuela. Hay que decir que ayer el Atlético de Madrid disparó cero veces, ¿vale? Entre fuera y dentro. O sea, entre palos y fuera. Y saques de portería, ¿no? Y fuera de palos, coño. Ya no sé ni qué decir, ¿no? Cero, ¿vale? Cero. Tuvo metidísimo atrás, ¿vale? Jugando con los delanteros, jugando de laterales, ¿vale? O sea, fue una exageración brutal. Está claro que el plan era buscar el 0-0. Alguna contra mágica que apareciera ahí de la nada. Y luego, pues en la vuelta, pues volver a repetir el mismo plan, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues al final el City terminó rompiendo ese muro que la verdad le costó, ¿eh? Porque el Atlético defendió muy bien prácticamente casi todo el partido. El plan estaba saliendo bien, hay que decirlo. Casi saca la recompensa, ¿vale? Lo que pasa es que este planteamiento daña a la vista, ¿eh? Y esto es el típico espectáculo que hace que el aficionado esté hasta los huevos del fútbol, ¿vale? Puede venir muy bien para tu equipo, ¿eh? No sé qué, que saques un buen resultado, ¿eh? Pero el aficionado general del fútbol, cuando estamos hablando de que el fútbol está perdiendo interés en el mundo, es por culpa de estos planteamientos, ¿vale? De que el fútbol está siendo aburrido. Y enterados como Simeone hacen que el aficionado del fútbol diga, pues mira, yo prefiero ver otras cosas, ¿vale? Es así, ¿no? Es así. Cuando tú ves un equipo que juega atractivo, pues llama la atención de la gente. Cuando ves un equipo que juega, como juega el Atlético de Madrid, en el día de ayer, pues la gente dice, oye, prefiero ver aquí, pues una competición de petanca, ¿vale? Es así, ¿no? Es así. Y esto es lo que está echando al aficionado del fútbol a otras cosas, ¿no? A otras cosas. Esa es la realidad. Es triste, pero es así. Pero es que lo peor es que no es cosa solo de Simeone, ¿vale? Acordaos el planteamiento del Madrid contra el PSG, que dio asco y pena, ¿vale? Fue una bazofia. Y encima, peor todavía el Madrid, porque el Madrid no sabe defender como el Atlético y le crearon 200.000 oportunidades en ese partido, ¿no? Buscó esto y le salió aquello, ¿vale? En fin. Bueno, hay que decir que la eliminatoria está abierta. El Atlético puede remontar la eliminatoria. Lo va a tener complicado, la verdad, porque tiene pinta de que la vuelta se va a repetir el planteamiento. Y el Atlético, pues, buscará la que no le salió en este partido. Alguna contra que le salga que ayer no le salió. No le salió, porque el City, la verdad, trabaja muy bien la presión, cierra muy bien los espacios y intenta minimizar cualquier tipo de error que tengan, ¿no? Y el City tampoco estuvo muy, a la hora de tomar decisiones, muy, no sé, muy atrevido, porque le daba miedo cagarla para que el Atlético le pillase al contraataque, ¿no? Entonces intentaba asegurar mucho el pase, ¿no? Es así. Bueno, sobre el Chelsea-Real Madrid, dice titular, cuenta pendiente. El Madrid de Benzema ante un Chelsea campeón al que nunca ganó. Ancelotti intentará viajar hoy a Londres. Vamos a ver qué pasa con Ancelotti. Hay que hablar de este tema también, ¿vale? Porque, como veis, no he hecho rueda de prensa de Ancelotti estos dos últimos días. Ya sabéis que tiene coronavirus. ¿Y cuál ha sido el problema del Real Madrid? Que el Madrid no tiene segundo entrenador, ¿vale? No tiene segundo entrenador. No tiene un representante que diga, pues, mira, voy a aparecer en la rueda de prensa sustituyendo a Carlo Ancelotti como apareció Betoni cuando Zinedine Zidane dio coronavirus también, ¿vale? No hay segundo entrenador, porque el presunto segundo entrenador, que es el hijo de Ancelotti, no tiene el carnet de entrenador. Por lo tanto, no puede ejercer del segundo entrenador, ¿vale? Aunque pueda ser la figura, presuntamente, que hace el segundo entrenador, no es oficialmente el segundo entrenador. Lo cual es una chapuza que el Madrid ande desnudo el día que falta Ancelotti. Encima, en un momento clave de la temporada, como fue ante el Celta, donde fuimos desnudos, sin entrenador. Y ahora contra el Chelsea. Vamos a rezar para que se recupere Ancelotti, porque si no, otra vez, vamos desnudos contra el Chelsea. Es alucinante, ¿no? La chapuza. Es que yo hubiera subido a Raúl, ¿vale? Yo hubiera subido a Raúl estas dos semanas. Si no está Ancelotti y no tenemos segundo entrenador, que se ponga Raúl. Pero vamos, de cabeza. Lo que no puede ser es que esté el Madrid sin entrenador y sin un guía. No puede ser, ¿vale? Que ni siquiera han hecho rueda de prensa. Yo no sé si el Madrid recibirá sanción por ello. Yo creo que deben estar obligados a sacar al entrenador en ruedas de prensa, ¿no? No sé si le habrán metido alguna sanción. En fin. Lo dicho, el Madrid nunca ha ganado al Chelsea, lo cual es una misión a conseguir. Vamos a ver el planteamiento que sale hoy el Real Madrid. ¿Qué inventos hace? Yo me vuelo que va a sacar cuatro centrocampistas. Me lo goloro, porque no va a querer sacar a Modric y Kroos del campo. Estoy convencidísimo para poner a Valverde. ¿Y qué quieres que te diga? Pinta mal la cosa, la verdad. Pinta mal, porque viendo cómo estamos jugando últimamente, encima le he enterado que está ahí en su casa con el tema del coronavirus. No sé si le dará tiempo a viajar. Pinta mal. Ojalá nos dé la sorpresa y el Madrid saque un buen resultado. Un buen resultado sería, pues, yo qué sé, un empate o una victoria, ¿no? Aunque el Chelsea tiene la capacidad de ganarte donde sea, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver la imagen que damos, ¿eh? Vamos a ver. No sé cómo estáis de moral, pero estos últimos partidos me han bajado la moral, ¿eh? Me la han bajado. Abajo sobre el Villarreal, vaya, dice, un sueño y un ogro. El Villarreal en busca de otra campanada ante un vaya que se siente favorito, ¿eh? Veremos a ver qué tal le va al Villarreal, que puede ser la sorpresa. Ya sabéis que siempre hay una sorpresa. Y, vamos, si lo están poniendo en bandeja para que sea el Villarreal, porque el Benfica ya la cagó ayer, ¿no? Sobre el Fútbol Club Barcelona, Javi Galán, el tapado de Xavi. El lateral izquierdo del Celta, el preferido para darle oxígeno a Jordi Alba, ¿eh? Muy buen futbolista Javi Galán, ¿eh? Lo dije el otro día durante el partido, ¿eh? Muy buen futbolista, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero, bueno, otro nombre más para el Fútbol Club Barcelona, que parece que va a fichar 300 jugadores, ¿no? Sobre Golf, Tiger vuelve en Augusta. Butch jugará el Masters 13 meses después de su terrible accidente. Bueno, pues veremos qué tal viene recuperado Tiger Woods, ¿eh? Una leyenda del golf. Abajo, Julio Velázquez, nuevo entrenador del Alavés. Han echado al entrenador del Alavés, Mendy Libar. Van intentando cambiar ahí de entrenador a ver si a alguno les hace magia. O sea, lo van a tener complicado, ¿vale? Porque el Alavés es el típico equipo que cada año está rondando el descenso y algún día tiene que caer, ¿no? Vamos al marca, ladies and gentlemen. Y aquí, bueno, pues, dice el titular, se puede creer. Vemos la imagen de Antoine Griezmann, que hizo un partido absolutamente terrible. Dice, De Bruyne rompe el muro del Cholo, pero decidirá el Metropolitano. El Atlético no remata a puerta. Palabras de Guardiola. En el siglo XXI y en la prehistoria, atacar contra cinco defensas y cinco centrocampistas es muy difícil, ¿eh? Y tiene razón, la verdad, porque es que está metidísimo atrás el Atlético de Madrid. Y fíjate que el City es un equipo que abre muy bien los espacios, ¿eh? Con los mediapuntas, abriéndose, desmarcándose y no había manera porque es que estaban metidos tan atrás que es difícil, la verdad. Es difícil, ¿eh? Es que qué asco de fútbol, tío. De verdad, ¿eh? Mira que yo quería ganar al Atlético, pero es que da asco ver un planteamiento así, tío. Da asco, ¿eh? Da asco. En fin, arriba. Revancha contra el campeón. Benzema, elogiado por Tuchel, es la gran esperanza blanca. Ancelotti no viajó y aguarda al último test. Eh... Sobre el Villarreal, vaya, desafío ante un gigante. Abajo hablan de la pizarra de Quintana. Dice Ronaldinho, dos puntos. Pedri va a hacer historia, ¿eh? Supongo que habrá sido Ronaldinho el que ha dicho esto, ¿no? No sé por qué ponen aquí la pizarra de Quintana. Será el programa de Radiomarca, debe ser. Eh... También hablan del Mastres de Augusta. Tiger anuncia su vuelta a los 14 meses de su accidente. Nos alegramos de que ya esté bien. Vamos directamente a la prensa catalana. Señoras y señores, empezaremos a Maldiari. Mes independentista da Cataluña. Y aquí hablan de... Para enmarcar, dice el titular. Vemos una foto del Camp Nou absolutamente lleno, con un mosaico. Dice el Camp Nou. Volverá a bullir en las semifinales de la Champions femenina contra el Fosburgo. Una vez agotadas todas las entradas en menos de 24 horas, ¿eh? Joder, está que lo peta el fútbol femenino del Barça, ¿eh? Está que lo peta, señores. Qué boom. Qué boom. Lo que han conseguido estas chicas, ¿eh? De manera bárbara porque, claro, es que están a un nivel... Es que golean a todo el mundo, ¿no? Es un equipo de época. Arriba Araujo. Casi listo. Nada más falta concretar los años de duración del nuevo contrato y las variables para cerrar la renovación. O sea, que todos esos problemas de renovación ya parecen ya arreglados, ¿no? Bueno, veremos cuándo se hace oficial. También hablan... Y el sueldo que le ponen. Eso es importante. El sueldo que le ponen. El City de Pep Guardiola coge ventaja, dice aquí. Y el Madrid visita al Chelsea en un momento delicado. Vamos directamente al diario Sport. Y aquí, bueno, pues como no juegan Champions, pues siguen con su mercadeo, ¿no? No se cansan del mercadeo, la verdad. Qué pesados que son, machos. Ya podrían hablar del mercado en meses de verano, ¿no? Pero es que todo el año igual, de verdad. Qué pesadilla. Se acerca, dice aquí el titular. Y vemos a Robert Lewandowski. Dice el Barça, ya ha mantenido dos reuniones con el representante del delantero. El jugador pretende un contrato de tres temporadas garantizado. El Baia aprieta y le hace una nueva oferta de renovación. Pero, coño, ¿ya no le sirve a Bomellán? O sea, tienen a Bomellán que les está funcionando de puta madre y quieren a otro 9, ¿vale? Y encima un 9 de un estilo similar de decir, coño, ya tiene una edad avanzada, ¿eh? Le queda poco tiempo en el fútbol. Si dijeras que vas a traer uno de 20, como Haaland. No sé, la verdad. Es una cosa extraña. Pero bueno, quieren tener una plantilla de 85.000 jugadores, ¿no? Ah, mientras los puedan pagar, ¿eh? Y les entre en el fair play financiero. De locos. Arriba Araujo renovará por el Barça. Hay acuerdo casi total tras la reunión de ayer y la continuidad de Dembélé avanza, ¿eh? Bueno, parece que todos los planes le van saliendo bien al Barcelona, ¿no? Parece que todo le va saliendo bien. Ha cambiado la dinamique, ¿eh? La dinamique. Abajo, el City de Bec Guardiola golpea primero. Y el Liverpool ya huele las semifinales. También hablan de que el campeón quiere tumbar al Real Madrid. El campeón y el que el Sport también quiere, lo desea, ¿no? Lo desea. Y reto mayúsculo para el Villarreal. Arriba vemos los artículos de opinión de Luis Mascarose. Titula renovaciones vitales y fichajes decisivos. Karma Barçaló dice cumbres borrascosas, cielos despejados. Y Danae Boronat dice el efecto mariposa es azulgrana. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitivo... Y aquí hablan de Araujo. Pero muy cerca. Productiva reunión para la renovación del central. En breve podría haber acuerdo. Admitió su representante. Su futura cláusula será de mil millones. Mientras con Dembélé aún no hay avances. Pero habrá más citas. Arriba vemos a Joao Félix que el pobre hombre tuvo que jugar ayer de lateral izquierdo. Pobrecillo, la verdad. Dice el Atleti lo fía todo al metropolitano. Apenas generó peligro y cayó en Manchester por la mínima con un gol de De Bruyne. Sobre el Benfica-Liverpool, los Reds asaltan la luz. Sobre el Chelsea-Real Madrid, la revancha de 2021 servida. Y sobre el Villarreal, vaya, el submarino quiere soñar. A ojo hablan del Barça-Folsburgo, del fútbol femenino. Dice el Camp Nou, agota todas las entradas. Y sobre golf, entrevista a Ram. Mi hijo me da calma que antes no tenía. Bueno, pues no está en buena forma Ram últimamente. O sea, que cuidado. Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. ¿Llorarán otra vez por las entradas? Pregunta del millón. Aquí tenemos. Y hablan de camino a la novena. Vemos aquí a un mapa, señores y señores. Como si fuera esto el Google Maps. Dice, este será el kilómetro cero en la final de la cartuja. Dice, la fanzone está muy cerca del estadio y bien orientada para acceder al fondo norte en la que estarán ubicados los aficionados del Valencia. Hoy le darán el ok. Los abonados con derecho a comprar una volaron desde las 10 para no quedarse sin entrada. Las que quedan son sueltas y están a punto ya de agotarse. Bueno, pues ahí siguen hablando de la final. Por lo menos no han hablado de la desaparición de las entradas, ¿no? De la desaparición. Presunta. Abajo hablan de todo al amarillo. Hablando del Villarreal. Vaya, después de la Juve, a por el tercer pase a semifinal contra otro gigante europeo. Veremos si pega el mazazo el Villarreal. Sería una brutalidad, ¿eh? También hay una entrevista aquí con Martínez, del boxeador. Dice, tuve que pelear contra dos. Fue una encerrona, ¿eh? Algo que en el boxeo es lo más normal del mundo, ¿no? Sobre el Levante, Mustafi vuelve a romperse y la maldición continúa, ¿eh? Ay, Mustafi, de verdad. Hay mucha fuerza y mucho ánimo. Vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla. Aquí lo tenemos. Dice, sobre seguro, ¿eh? Vemos aquí a Claudio Bravo, portero chileno, que ha renovado hasta 2023. Dice, segundo de los tres viejos roqueros que sigue una temporada más aportando liderazgo, ambición y gen ganador. Tras guardado y bravo, solo queda Joaquín. Trabajo día a día para salir en la foto de campeón. Vine a ganar cosas con el Betis, pues pienso en grande, dice el chileno. ¿Renovará Joaquín? Esa es la pregunta, ¿eh? Porque se dijo que se iba a retirar, ¿no? Pero parece que lo están intentando convencer. Sobre la final de Copa, dice, propuesta para que la cartuja se renombre como Estadio Javier Inbroda. Pues mira, no estaría mal, porque el nombre de la cartuja, no sé qué significa, la verdad. No sé qué significado tiene, pero Javier Inbroda, ¿eh? Pues es un clásico de Andalucía, ¿no? Un hombre que ha marcado un antes y un después. Arriba, a por la Champions. Bunúa, cuatro jornadas de amarrar el Zamora. La gran baza nerviolense para el tercer pasaporte seguido. También hablan de Cali Arena, vuelve Papu, pero cae en Montiel. Acuña, Oliver y Rekic son dudas. Y también hablan de la Champions, ventaja de los favoritos en la ida de cuartos. Vamos a la prensa internacional. Vamos a sacar una contraseña del diario popular de Paraguay. Y aquí vemos un hombre, ¿vale? Con la cara aquí, como si le hubiera arañado un gato, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y dice el titular, señores y señores, me cortaron por todas partes. Dice, Ñembo, pasajeros masacran a chofer de Bolt. Bolt, que debe ser como un taxi, ¿no? Imagino, ¿no? Como un Uber, una cosa de estas. Dice, identificado, Alexis Lucena González atacó junto con otros dos, a Jairo Pedroso, chofer de Bolt. Le tajearon la cara, brazos, ere, erea... Esto del guaraní no lo entiendo mucho, pero bueno. Y casi le ahorcaron. Terror, pasé, contó el joven. Esperemos que la poli se mueva y agarre a los tres lacras, ¿eh? Y vemos aquí la foto del desgraciado, ¿no? Bueno, si son tres, no sé por qué solo sale uno, ¿no? Se ha comido todo el marrón él. Bueno, pues vamos a sacar una contraseña, de verdad, porque ser chofer es profesión de riesgo, ¿eh? O sea, que vamos a poner chofer profesión de riesgo, ¿eh? Porque es que siempre pasa en algo. Si no es en el microbús, es en el Bolt, ¿eh? Es de locos, la verdad, ¿eh? Es de locos. Vamos también al diario Crónica, también de Paraguay, porque es que también hay una noticia que me interesa contar, ¿vale? Me interesa mucho porque esto lo leí ayer en el Marca, pero solo ha salido hoy en el Crónica, ¿no? Y dice abajo, el platal que cobra Doña de Ronaldo como ama de casa. ¿Quién pudiera? Dicen tres clamaciones. El pelotero le deposita mensualmente. Tenemos aquí a Cristiano Ronaldo junto a la señora, podemos decir, que le da hijos y que los cuida. Es que yo, para mí, esta chica no es la novia de Cristiano, ni es la mujer, ni es nada, ¿vale? O sea, es la chica que le da hijos y los cuida, ¿vale? Para mí, ¿eh? Luego puede ser que a lo mejor sea verdad que estén enamorados, pero yo lo pongo en duda, ¿vale? Lo pongo en duda. Me da la sensación, ¿vale? En fin, total, la noticia, señoras y señores, es que esta chica, ¿vale? Que es la presunta novia de Cristiano Ronaldo, con la cual ya debe tener, pues no sé, tres hijos, me parece, ¿eh? Tres hijos. Y luego tiene un cuarto que lo pidió a domicilio también, ¿no? Por encargo. Y bueno, pues resulta que esta mujer, por cuidar a los hijos, ¿vale? Mientras el jugador, pues hace su vida de... Pues su profesión y vete a saber qué más, pues tiene un sueldo por hacer eso, ¿no? O sea, en vez de decir, pues mira, yo soy la madre, pues es lo más normal que cuide a los hijos, ¿eh? Si no tengo nada que hacer porque no trabajo, pues cuidaré a los hijos por lo menos, ¿no? Pues por ello cobra un sueldo, ¿vale? Cobra un sueldo. Dice aquí la noticia, Cristiano Ronaldo le paga mensualmente 100.000 euros a Georgina Rodríguez, su pareja, por cuidar de sus hijos. Se conoció la impactante cifra que le paga el jugador del Manchester United a su esposa por realizar las tareas de cuidado a sus cuatro hijos. O sea, que por cuidar a los hijos, que es lo más normal del mundo en una madre o en un padre, un sueldo de 100.000 euros, ¿eh? En concepto de gastos y cuidado de sus hijos, ¿eh? Una brutalidad, ¿vale? Una locura, ¿eh? Por lo tanto, podríamos sacar una segunda contraseña de esta salvajada, ¿eh? Y poner de titular, ¿eh? De contraseña, el gol de su vida, ¿vale? Porque esta chica ha pegado el gol de su vida, el pelotazo de su vida, pero vamos, de manera brutal y desproporcionada, ¿vale? Es así, ¿no? Es así, pero vamos, ¿eh? Está clarísimo, ¿no? 100.000 euros al mes, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Debe ser que los niños cagan en, yo qué sé, ¿eh? En pañales de oro, ¿no? En pañales de oro, qué barbaridad, señores. En fin, vamos directamente a el Mirror Sport de Inglaterra, ¿eh? Y aquí habla el titular de Quarter Pounders, ¿eh? Cuartos de Libra. Gran noche en la Liga de Campeones, el Liverpool golea al Benfica y pone un pie en semifinales. De Bruyne rompe por fin el muro de Simon One y da ventaja al City, ¿eh? Eso es lo que dice la prensa inglesa, señores y señores, de la noche de Champions de ayer. Tenemos el diario El Equip que dice el titular Citizen, ¿eh? Dice, gracias a un gol de Kevin de Bruyne, el Manchester City ha tomado una opción de clasificación ante un Atlético Madrid totalmente ineficaz. Cero disparos. El Liverpool gana al Benfica por 3-1 en Lisboa. Y arriba vemos aquí la foto de 3 ex-entrenadores del Paris Saint-Germain, que son Unai Emery, Carlo Ancelotti y Thomas Tuchel. Los 3 están en cuartos de final, por cierto. Dice, Paris, celosa de sus ex. Y es que ahí, ya lo ven, ¿eh? Los 3 ex-entrenadores del Paris Saint-Germain están en cuarto, mientras el Paris Saint-Germain está, pues, en su casa, ¿eh? En su casa. Las cosas que tiene la vida. Vamos directamente a el Tutosport de Italia, donde hablan de Pogba y la Juventus. Dice, Juve, te estoy esperando. La oferta del Paris Saint-Germain al francés caduca con el United, dice aquí, pero al Pulpo le gustaría volver a Turín y ha hecho saber que prefiere esperar a los movimientos de los Bianconeri. También hablan de, mientras tanto, Platini denuncia a Infantino. ¿Y por qué lo denuncia, eh? El chanchullero de Platini. En fin, bueno, investigaremos. Vamos directamente al diario Avola Portugais, donde hablan de la derrota del Benfica. Dice, mucha alma, poca gloria. La segunda parte hizo creer a los aficionados, pero Luis Díaz congeló a la luz. Darwin marcó su quinto gol en la Liga de Campeones y reclamó un penalti. El árbitro podría haber recurrido al VAR, pero no lo hizo, ¿eh? Con un 0-2 al descanso, todo cambió en los segundos 45 minutos y los Reds hicieron temblar, bueno, los rojos hicieron temblar a los Reds. El gol del colombiano ex-Football Club Porto en el minuto 88 convierte el viaje a Anfield en una misión casi imposible. Pues eso, la primera parte, la verdad, muy dominada por el Liverpool. Se puso 0-2, dando un absoluto baño. Pero la segunda parte el Benfica reaccionó, ¿no? Reaccionó, fue mejor, metió el 1-2, pero al final pues Luis Díaz terminó matando con un pasazo de Navi Keita absolutamente brutal, que me recordó a José María Gutiérrez, ¿no? Con ese pase. Y bueno, pues el colombiano fue decisivo porque dio una asistencia y un gol, ¿eh? O sea que muy bien, ¿eh? Muy bien ante uno de sus ex-rivales, podemos decir, ¿no? Porque él jugaba en el Porto y el Benfica pues es uno de sus enemigos, ¿no? Por no decir el que más. Vamos directamente, señoras y señores, a... el diario Lea Argentina. Ahí lo tenemos y dice el titular... Alerta amarilla, ¿eh? 0-2 en Colombia, dice el texto. Boca sintió demasiado las ausencias y se trajo de Cali una derrota que lo preocupa. En el arranque de la Libertadores, chau a la racha con esta camiseta. O sea que ir de amarillo tampoco es que diera suerte, sino que ese día tenía que ganar y punto, ¿no? Y ayer pues perdió, ¿no? Perdió. Ahora se van a poner de amarillo siempre pensando que le da suerte, ¿no? Pues no le dio suerte, no le dio. Pero también hablan de River, dice, sin toque juega River tras la convulsión social en Perú. Hoy debuta frente a Alianza Lima con Público. Se ha montado en Perú la de Dios. Ya lo avisamos en su momento, ¿eh? Cuidado con quién votáis, ¿eh? Lo hemos avisado con Perú y con Chile, ¿vale? De momento en Perú ya están hasta los huevos del presidente que no lleva ni un año, ¿vale? Y lo avisamos aquí, acordaos, ¿eh? Acordaos. Pero bueno, ya está montada la parda ahí en Perú, ¿eh? Pero bueno, pues disfruten lo votado, señores. Es lo que puedo decir, ¿no? Es lo que se dice en estos casos. Vamos al diario esto de México, no mames, güey. Dice el titular, misma dosis. Con su tercer doblete sobre el Cruz Azul 2 en Liga. Juan Ignacio Dineno pone a Pumas en ventaja para pasar a la final. Pero la anotación de Christian Tabó le da a los cementeros esperanzas de remontar, ¿eh? Pumas 2, Cruz Azul 1. Arriba hablan de la Champions. De Bruyne fue la llave para abrir la defensa del Atlético que no tiró en todo el partido. Lamentable, la verdad. Sobre tenis, Daniel Metbetbetbetbetbetbetbetbetbet. Será la estrella del abierto de los cabos en agosto. Vamos por último al diario Líbero de Perú. Mucho ánimo a los peruanos, ya sabéis Y al mundo entero, la verdad, porque el mundo entero está en la puta mierda, ¿vale? En la puta mierda Dice, estado de alerta Duelo copero entre Alianza Lima y River Plate Se jugará en medio de un complicado clima político y social en el país Argentinos son favoritos, pero íntimos quieren sorprender Y sumar tres puntos luego de diez años sin triunfos en Libertadores Bueno, para la gente que no lo sepa El tema es que la inflación también está afectando a Perú Como está afectando en España y en todo el mundo, ¿vale? Están subiendo los precios de absolutamente todo de manera salvaje Y claro, no es lo mismo que afecte a un país rico que a un país pobre Pues en Perú, la verdad, pasan penurias, desgraciadamente para ellos, ¿no? Imaginaos un país pobre donde encima los precios suben el doble, ¿vale? Es una locura cómo está la situación, ¿no? Entonces la gente se está volviendo loca Están hablando de haber saqueos y demás historias ¿Y qué ha dicho el presidente de Perú? Pues mira, no quiero protestas, ¿vale? Voy a poner un estado de alarma Todo el mundo encerrado en casa sin poder salir Y el que salga, pues verás tú lo que le pasa Y así reacciona el político este de izquierdas Para que no le protesten sobre la inflación No podéis salir a la calle ¿Qué os parece el panorama? En fin, un dictador de tres pares de narices, ¿no? En fin, así está la película, señores Disfruten lo votado Aquí avisamos en exclusiva Pero bueno, es lo que hay Señoras y señores Feliz Navidad para todos A seguir apoyando Gracias sobre todo a los miembros viriles Que tanto apoyan Ya sabéis Prensa basura Canal secundario Muy importante suscribirse Atentos al canal para esta noche Y ya avisaré del tema Twitter, ¿vale? Por cierto, hay un suscriptor Que ya encontró mi cuenta Sin yo decir cuál es O sea, la gente, ¿eh? Son sabuesos, ¿eh? Sabuesos ¡Nos vemos, señores! Entonces